Raúl, con su señor Cared y el Córdoba, si importante fue el partido mediplano, este es más importante algún poco lo que podría suponer de entrar en el peligro después de... así para la temporada, ¿no? Todos son importantes. Dijimos el Córdoba y estamos obligados a ganar con nuestra gente. Nosotros somos profesionales y sabemos que esto, al final, el curso es cuando tenemos que estar ahí. Ojalá el domingo podamos ganar ante un rival muy duro y meternos ahí. Pero lo importante es recabar ahí. Y cuando empecé, me pregunto a poco. Raúl y el Fosso General de Calo Sur, el cambio de entrenador en el rival, supongo que te va a tocar todos los planes, ¿no? A la hora de realizar el rival. Habrá algún interrogante de Badajoz, ¿no? Desde el partido del domingo. Sí. Bueno, es que me han ganado los niveles de atención y de concentración de los futbolistas sur. Todo el mundo quiere estar bien. Todo el mundo presta más atención a todo. A mí me lo conocía, lo tuve jugador además. Y contra Pedro me ha enfrentado. Más o menos sé lo que quiere. Lo difícil es en tres sesiones, cuatro sesiones que habrá tenido. A acertar en qué los matices ofensivos y defensivos quiere hacer hincapié para este partido. Pero más allá de eso me espero un rival muy agresivo. Un rival que le gusta juntar gente por dentro. Que es buena la combinación. A él le gusta eso además. Ser vertical, partido o obligado. Más allá de lo mejor. Bueno, Raúl Ico Club de Radio Marca. Has comentado que esperas a un rival agresivo, con gente por dentro. ¿Es posible que veamos a un Córdoba con una propuesta tan ofensiva, tan agresiva, tanto basada en el balón, con high-frores por medio, dos puntas arriba, como se vio el último partido en casa? Cada partido tiene su historia. El rival tengo presente lo que pensará respecto a este partido. Son partidos para mí que los tenemos que afrontar como si fueran algo más que un partido en sí. Veremos si hacemos una apuesta igual, alguna pequeña variante, a ver cómo llegamos el día el domingo y luego acabaremos de analizar la eliminación. Pero lo que está claro es que seremos atrevidos y vamos a ver el partido. Y lo haremos con gente de ataque. Eso está claro porque no lo entiendo. Raúl, Ico Club de Puebla, imagino que ya es que pasa por la victoria, pero ¿el empate se puede tener como un buen resultado en el vivero, teniendo la situación? Nosotros venimos a ganar, buena pregunta. Pero son partidos que si nos puedes ganar, pues no los pierdas, porque bueno, la cosa es seguir igual, es importante lo que la verdad es también que valorar los dos, da muchos puntos. Pero la única manera de no perder es intentar ir a ganar. Luego ya veremos lo que sucede. Si vas a empatar, no vas a probar, si pierdas. Tenemos que ir a ganar y a partir de ahí, a ver que somos capaces. Pero sí es cierto que un resultado positivo o ante este tipo de partidos siempre es bueno, porque te mantiene ahí. De alguna manera yo creo mucho en eso de cara al final. De hecho, el año pasado me parece que el rey le cago primero por gola de Aes y esas cosas son importantes para hablar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.